...y le hemos visto sobre todo en estos play-offs. Atención, Salier, Salier intenta la penetración, lanza, anota 6-4 TDK. El TDK suele empezar... ...por delante 9-8, recuperación y ganasta de 3. Atención al ataque del TDK, Capdevila, Capdevila penetra, no anota, pero anota Salier que se ha hecho... ...se apoya en Burke, ese es Spill, Spill, bola para Burke, a Burke lo marca Alston, dos contra uno defensivo que le sale perfectamente al TDK. Juega Salier, carga el balón para Jones, ese es Capdevila, Capdevila sigue en posesión del balón, penetra, lanza, anota finalmente. Y cuando lo han deshecho ha sido cuando Bennett ha decidido hacer uno contra uno y se ha escapado de su par. Entonces cuando vienen esas pequeñas ayudas de los defensores contrarios es cuando él asiste para una canasta para abajo de los pibos o para un triple. Se desmarca Stil que recibe, triple de Stil, no entra, el rebote ha sido para Salier, Salier inicia el contraataque. Han tenido una confusión. Canasta, Salier. Es una cosa que suele hacer bastante Salier, que muchas veces... Juega el TDK por medio de Salier, canasta de Salier, se pone por delante el TDK, 26-25, Salier... Ese es Beric, Bennett, pelota que intercepta magníficamente, Salier, Salier sigue... Bárbaro, bárbaro Salier, le pasa a Bennett, después penetra a Bennett, el árbitro no pita nada, contraataque, Salier, Capdevila, dentro. Es un ritmo que le va mucho mejor al Manresa que lo que ha ocurrido en el tiempo. Nuevamente, Kreuz, balón para Salier, Salier lanza, anota, empate a 50. Bien con el cuerpo. Lanza Jones, el triple no ha entrado, el rebote de ataque para Salier. Salier lanza, anota, 52-50, TDK. Juega para Spill, lanza Spill, el tiro no entra, el rebote para Alston. Formidable Santiago, en la recuperación del balón y también subiendo el balón como si fuese Salier. Canasta de Salier. En la zona de él, ¿no? El tiro de Vázquez no ha entrado, el rebote ha sido para Salier. Salier sigue en posesión del balón, se la va a jugar en uno contra uno, lanza y anota. Tiene un cuerpo poderoso, ¿eh? Kreuz inicia la penetración, sigue Kreuz, juega con Singla. Vázquez para Salier. Canasta de Salier, 69-68, Tau. Muy buena tira. Dentro, 73-70, contraataque, Salier dentro. Millera recibe Beric. Beric sigue Beric. Cambio de hombre, cambio de hombre, se ha quedado Salier con Beric. Pierde la pelota momentáneamente. Bebe.